Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a The Legion of Zelda de Miniscap, si estoy subiendo Miniscap todos los días, estoy subiendo Miniscap un capítulo, pues si gente, si lo estoy subiendo continuamente porque me estoy muy viciado al juego, estoy muy muy liado, me gusta muchísimo el juego, lo estoy disfrutando muchísimo y es lo que me gusta, y ahora mismo lo que me apetece jugar y es lo que me gusta. Por eso lo estoy subiendo al canal y he dejado un Charter 3 un poquito de lado y he dejado también Resident Evil 6 un poquito de lado, que son juegos más de pura acción, tiroteos y demás, pero a mi me apetece el tema de espadas y celdas, investigar mazmorras, secretos, todo. Bueno, una cosita, pasad por el canal de Retorronen, que ya está activo y el chaval se le ocurra mucho, la verdad, es un tío de puta madre, ayudadle por favor, compartid el vídeo de Retorronen, lo tenéis ahí en descripción. Bueno, igual pongo el canal en descripción, no lo sé si lo pondré, pero lo tenéis en canales destacados, seguro que lo tenéis ahí porque ahí lo está puesto. Así que gente, por favor, pasad por el canal de Retorronen, que ya el nombre dice lo que es, si os vais a reír muchísimo con él. Venga, apoyadle, darle un like a sus vídeos, darle una oportunidad por lo menos, y bueno, vamos a ver el tema del juego, pero no os olvidéis de Retorronen. Bien, bien, cogemos una concha, la concha de tu madre, vamos allá, vamos a ver gente, nos quedamos en el punto en el que habíamos acabado la mazmorra, vamos a hablar con el pajaroto, vamos pajaroto. Que no se te olvide lo que debemos hacer, por eso te pregunto, el sabio anciano del bosque nos contó que debíamos buscar a Melta, el minis, guerrero, iba a decir guerrero, guerrero que vive en el monte Golgón, claro, que no sé cómo vamos a escalar este monte, pues ya te lo digo yo. Bueno, conseguimos aquí la botella con este individuo, conseguimos la botella, esta botellita, muy preciada y muy buena para ir al monte Golgón, porque si no, no vais a hacer nada, ¿qué hago? ¿Qué haces, madriles? Me voy a poner el jarrón mágico, hombre. Con esa botella tenéis que ir obligatorio con una botella, yo no sé si se podrán conseguir más, pero yo conozco esta, así que yo me llevo esta botellita con nosotros para tomarnos unos chupitos, voy a dejar el audio, ahí, para tomarnos unos chupitos, esto se puede levantar, ¿no? Toma, piedra, toma, Pulpín, hombre, pasa por el canal de RetroRound, por favor, por favor, apoyarlo, que no os va a defraudar como lo hizo a mí, no me defraudó. Voy a mirar el mapa. Vale, sí, pues es por aquí, ¿no? Vamos a ir por aquí, a ver, ¿dónde vamos? Falda del monte Golgón, perfecto. Falda del monte Golgón. A ver el mapa, pues voy a tirar por arriba, voy a dar media vuelta y voy a tirar por arriba, a ver. No voy a tirar por ningún lado, vámonos. Cachondos. Vamos, celderos, nintenderos, darle un like, compartir el vídeo, suscribiros. Vamos a subir a coger esa rupia, porque tengo seis, porque la botella me costó 20. Y necesitamos todas las rupias, vale. Esto había que... Vale, me voy a poner la botella. Sí, me voy a poner la botella directamente, porque esto... Hay que coger agua de aquí. Aquí tenemos agua. Agua normal y corriente, ¿eh? Reggamos aquí. Regga. Y crece aquí, muy bien. Es que... No, musiquita típica. Musiquita. Joder, ahí. Ah, los controles. Vamos a poner una bomba ahí. Y vamos a subir al monte Golgón. A ver, espera, 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 espera. Es que, tío, ¿eh? Hostia, me tiene que dar, tío. Te vas a comer ahora el escudo y la bola. Vamos a ver si conseguimos ahí un corazón bombas. Muy bien. Bien, vale. Vamos a hablar con este inhibidor. Rayos, pi. No se me... No... Si no me haces nada, te contaré un secreto muy interesante. Si visitas al otro... A otro matorral mercader que está en la cueva del sur de la meseta Belbele. Te venderá un objeto, vale. Un objeto de gran ayuda. No deberías subir sin llevártelo contigo. Muy bien. Este nos dice el tema de la botella. Nos dice, vete a por el mercader que te va a vender un objeto muy importante, que es la botella, para esta raíz, esta semilla, poderla... Poder que crezca la semilla. Obviamente, ¿no? Vamos. ¡Coño, la piedra del demonio! Peligro prohibida la escalada. Tranquilo. No voy a escalar precisamente por ahí. ¿Cómo cogía yo el agua verde esa? Ese agua es agua... ¡Coño! ¡Hostia! Es agua del manantial. Es agua calentita, termal. Vamos a poner las bombitas. Y sí, gente, si estoy viciado en el juego, tengo ganas. Tengo ganas de matar, descubrir, investigar. De escuchar ese sonido. ¡Uf! Rompias y hadas. Pues mira, me voy a llevar un hada, aunque no la voy a utilizar. Espero que pueda soltarla. Vean, tenemos un hada. Nada en la botella. Creo que no la voy a utilizar para nada. Pero bueno, ya me la llevo. Pero no cojas. Has encontrado un hada. Vale, rupias. Ahí agogó. Aquí no hay nada más. ¿Esto qué? Nada. Vámonos. He cogido el hada por cogerla. Realmente porque no... Esto se puede quitar, ¿eh? Podéis absorber con vuestro jarrón que debéis de tener para llegar a este punto. Esto no vale para matar a estos bichos. Putas arañas saltarinas, tío. A ver si esto esconde algo. Yo recuerdo que sí que había algunas que escondían algo. No recuerdo cuáles. Lo poco que jugué. Hostia. Pero vamos a quitarlas. Para que no nos pillen. Porque nos harán pupa, ¿eh? Como este. Toma. A ver, que hay algunas que esconden algo. Pero no sé cuáles son, tío. A ver, no está nada. Vamos ahí para la derecha. Nada. Vamos a absorber todo esto. Tampoco. Nada, gente. Nada. No tengo suerte. Bueno, eso tiene pinta de algo, ¿no? Ya sabéis que un Zelda cuando hay algo así, tiene que haber algo, ¿eh? ¿Hay algo? ¿O me equivoco? No me equivoco, gente. Pues no lo sabía, ¿eh? Y toma, nos llamamos una concha. Coño, tío. O sea, no me acuerdo de esto. A ver, moquillo, sal. Toma. Moco colorado. Es un moco con sangre. Toma. Toma sangre. Vale, vamos a subir. Hostia, porque de esto no me acordaba, tío. Y esto es con una bomba. Sí, sí, sí. Es con una bomba. Vale, perfecto. Le damos una concha. Y vale, 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 vale. Tenemos que hacernos pequeñitos. Vamos a hacernos pequeñitos. Venga. Vas a menguar. Oye, pero esto se podía saltar, ¿eh? No puedo saltarlo, gente. No sé por qué motivo. Así que esta roca... Vale. Sí, es una entrada. Patanos pequeños y grandes. Es como los tocones. Los cachos de madera. Vamos aquí. Y aquí era para coger el agua termal. A ver si lo recuerdo. No lo recuerdo. A ver si estoy hablando yo aquí. Estoy poniendo la pata. Eh, 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 eh. Hostia, hay desprendimientos, ¿eh? De rocas aquí. Macho. A ver si viene aquí la presidenta de Zelda. La de Fomento. Y pone aquí unas infraestructuras como Dios manda. Cago en... Pues sí, gente, sí. Voy a tener que... Sí. Hay que coger agua termal de aquí. Así que liberamos. Aladita. Y cogemos agua termal. Ha llenado la botella con agua termal misteriosa del monte Golgón. Qué color tan extraño tiene. Y cómo quema. Importante. Importante llevaros la botella de aquí con el agua. La botella llena de agüita. Si queréis hacer lo que he hecho yo, cogerle el hada ese, lo cogeis. Vale, vamos a hacernos grande otra vez. Bien. Pues para salir. Por ahí no podemos. Tenemos que bajar por la escala y tal. No, no hace falta. No hace falta. Podemos saltar por aquí. Más fácil. Más rápido. De todo. ¿Eso tiene algo? Otra con chasis, señor. Vale, vale, vale. Pues por aquí no hay nada. Pues eso es el principio. ¿Esto lo limpio antes? No lo sé. Igual me quedó algo. Pero bueno. Lo que se quede, pues ha quedado. ¿Qué le damos? Oh, hostia. Esta entrada que hay aquí. Lo que no me gusta es el menú de tanto cambiar. Para cambiar arma tienes que dar a la pausa al menú. Vale. Metemos aquí. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Que no lo recuerdo. Ataca la rupia. Que la necesito. Ya sabéis que necesitamos 300 rupias para comprar un objeto que va a estar en el vendedor del pueblo de Hyrule. Vale, sí. Vamos por aquí. Subimos. Estos bichos. Si no le vamos a hacer ningún daño. Hay que quitarle la máscara de metal. No será tan fácil de vencer. Vale. La máscara se quita con esto. Con esto la absorbemos. La máscara. Toma. Y paliza. Sin más. Vamos a ver qué hay por aquí. Necesitamos las rupias, tío. Si no, no lo haría, eh. Pasaría de ellos y ya está. A ver, Link. Venga. Vamos, quítale la máscara. Y a este también, hombre. Ojo. ¿Cómo le hemos hecho ahí el...? A para acá. Toma. ¿Puedo darle con esto? Pues no. Hostia, me pongo en medio, tío. Se le va, mon. A ver. Necesito la rupia. Necesito empujar, la empuja. Necesito rupias. Necesito tu máscara. Dame tu máscara. Toma. ¿Cómo le hemos hecho ahí la jugada, eh? Bien. Vámonos. ¿Dónde estoy, tío? No hay nada. Y aquí tampoco. Vamos a darle caña al moco rojo. Una cosa, tío. ¿Qué pasa? Ah, ya lo tengo. Tienes que saltar al tornado desde arriba. Qué listo soy. Jeje. Muy listo, muy listo. Muy listo. Pero yo quería ver a ver qué había por aquí abajo. Así que lo que voy a hacer va a ser... Cancelar. Y voy a mirar aquí a ver qué hay. Mira lo que me había quedado. ¡Hombre! Un colega. Me toca ponerme el escudo otra vez, tío. No puedo absorber lo que me tira. No. No. Venga, escupe. Toma. Este que me daba rayos, pi. Te venderé bombas si no me haces nada. ¿Qué bombas, tío? Si me las dan gratis por aquí... No. Vamos a darle que no. No quiero sus bombas. Para eso. Joder. No me toca subir otra vez, tío. Bueno, pues ahora voy a pasar de todo. Voy a ir a toda caña y ya está. Paso de los bichos. Ya toma por saco. Venga, me quiero quedar a la puerta de la mozmorra. En este vídeo. Ah, vale. Ya no hay nadie aquí. A ver. Entonces, si puedo romper aquí. Voy a coger una rupia o dos. Hombre. Los otros me los permitís, ¿verdad? Necesito rupias. Vale. Vamos a ver qué tengo que hacer aquí. Voy a hacer un salvado automático. ¿Ve esto un quiz save? Por si acaso me caigo. A ver. Este. Bien. Bien. Ya estamos aquí arriba. Toma. La bienvenida. Voy a poner el jarroncito. Esto es lo que no me gusta, tío. El cambiando todo el rato de... Es un poco un coñazo. Pero bueno. Vamos a quedar otra. Tenemos que hacerlo y punto. No hay nada por aquí. Vas a venir a tu muerte, macho. Qué triste. Qué tristeza. Vamos a limpiar por si acaso hay algo. ¿Qué va a haber, tío? Si yo busco y no hay nada nunca. Nunca hay nada. Vale. Aquí vamos a encontrar la paca. Un pequeño secretito aquí. Este sí me acuerdo. Como veis es un poco obvio. No hay salida. Y hay dos troncos aquí. Pues ponemos una bombita. Un secretito, ¿eh? Al loro. Sea de los pocos que encuentre. Coño. Coño, le me caigo al agua, tío. Esto habrá que romperlo, ¿no? Me caigo otra vez. Sí, sí. Es muy torpe. Cogemos. ¿Cosera lo vas a venir? ¿No? Vale. Vamos a coger estos cofres. Mira. Una piedra de la suerte. Perfecto. No. ¿Ves? 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 ¿Ves por qué no quiero llevar puesto? ¿Ves? Otras no hubiese equivocado. Y rupias. 50 rupiacas. Y una pieza de corazón, tío. Nos viene de lujo todo este trozo de corazón. Ya tienes dos. Con dos más conseguimos. Y aquí no hay nada más, ¿no? Vale. No hay nada más. Nada más que dos murciélagos que se van a quedar ahí. Los dos a la eternidad. Ahí eterna. Ahí encerrados. No vais a salir ni para comer. ¿Esto? Sí, sí, sí. Sí pica, sí. Pero lo que pasa es que no me había dado. Qué raro que no me haya dado, ¿eh? Porque, joder, por lo malo que soy. ¿Estos mueren así? No. Bueno, matamos a esto. A esta semilla. Muy importante la semilla esta, ¿eh? Voy a quitar todo esto porque aquí sí que había algo escondido, ¿veis? No me engañáis. ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale. No sabía yo que estaba eso ahí. Vale, aquí tenemos otro para hacernos pequeñitos. Hacernos minis. Los minis. Los miniaturas. Los diminutos, ¿no? Como ya sabéis. Esta semilla. Esta semilla está siendo chiquitito. Vamos a hacerlo chiquitito. Ya está. Muy bien. Ahora sí ha dado resultado. Ha ido rápido. Vamos a ir a la semilla. Vale. Hay moscardones. Que van a durarme nada. No me duran nada los moscardones. Para moscas. Bueno. Cogemos la semilla. Por ahí arriba diría ni nada más, ¿eh? No sé si habrá secretos o no. Pero hacemos el increíble hull. Y nos llevamos aquí la super semilla. Espérate. ¿Por aquí entra? Sí. No. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Salimos con la semilla. Está fuerte, ¿eh? La metemos aquí. Es muy importante meterla ahí. Antes de hacernos grande. Lo que voy a hacer va a ser meterme aquí dentro. Coño. Y coger esto. Está claro, ¿no? Y ahora vamos a hablar con Emimis. Semillas del monte Colgón. Necesitas mucha agua para crecer. Las semillas azules necesitan agua normal. Y las verdes, agua termal. Del monte Colgón. Creo que hay una fuente termal al principio. No me cambias tú semillas ni nada. Bueno. Este hombre no quiere cambiar las piedras de la suerte. Me acabo de caer. Vale. Vamos a subir por la liana aquella. Rueda. Link. Link chiquitín. Ay, qué hostia me he dado. A ver qué había aquí. Pues no hay mucho. No me acuerdo lo que había aquí. Casi me tiras, tío. Casi me tiras. Casi me caigo. Hostia. Joder. Pinchos y todo, tío. Un cofre. Hostia, otra pieza, tío. Para eso vengo yo aquí. No hay ninguna pared que se pueda romper, ¿no? Joder. O sea, pues estoy mal de vida, ¿eh? La vida me va muy mal. Mirad lo mal que va. Va muy mal la vida. Va muy mal. Yo no sé por qué Link no tiene un salto, tío. En este juego, claro. Y en los demás celdas lo tiene automático el salto. Así que realmente no tiene salto por sí mismo. Vamos a hacernos grande. Perfecto. Puedes saltar para el otro lado. Gracias. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar la botella. Con nuestro agua termal. Me costó esto un poquito, ¿eh? La primera vez que jugué. Bien. Buena música. Arriba. Bueno, ya hemos pasado una de las fases. Monte Golgón. Vamos a ver el mapa. Un segundito. Vale. Muy bien. Pero ya estamos en el Monte Golgón. Como muy bien el nombre indica. Y esto era la falda del monte, ¿vale? Vale. Pues estamos en el monte Golgón. Con un moco aquí rojo. Esto es asqueroso. Y estos me los voy a cargar. Cagüey. Estos mueren rápido. Lo que pasa es que hay que darles. Cuando están así, levantéis la piedra. Y le dais. Y casi me mata, tío. Jodido, jodido estoy, ¿eh? No sé si había algo por aquí, tío. Hostia, pero estoy muy mal, tío. Hostia, viene una piedra al verce. Traplén de Golgón. Minas de Golgón. No, vale. Si algo que me viene una piedra y me cae encima. Tú no me la verás a matar, ¿no? Tú no me vas a matar. No me matéis. Y ese corazón me da la vida. Como el nombre mismo indica. Vais a comer esto. Joder. Toma. Sabía que te la ibas a comer, machote. Dame un corazón, anda. Dame un corazón. Una rupia. Dame un corazón. No me dan nada, tío. Me dan esta mierda de bombas. Coño. Vale. Aquí hay que colocar una bombita. Está muy obvio, ¿no? No hay salida. Pues una bomba. No, me voy a quedar las bombas porque me parece que las necesito ahí dentro. Bien. Otro. Otro secretito más. Tienes que dar, ¿no? Puto moco colorado. Ojo, otra pieza. Yo no quería esto. Hostia, estoy muy mal de vida, tío. Necesito corazones ya. Urgente. Quien tenga un corazón que me lo envíe. No empujes. No, tío. Dame un corazón. Madre, que los parió, tío. A ver, me dan un puto corazón. Estos son peligrosos, ¿eh? Dos. Vale. Tú no me das por culo, ¿eh? Estoy a la defensiva, ¿eh? Bien. Corazón. Bueno. Bombita y bombita. La si me va a dar. Me va a dar y la jodemos. Esto pues será así, ¿no? Ah, pues no. Bicho. Te quieres morir. Bien. Fácil para toda la familia. No. No me des. No me da nada. Bueno, gente. Voy a hacer un corte del teléfono. Bueno, empezamos aquí de nuevo, gente. Vamos a continuar. Aquí es donde lo habíamos dejado. Espero que el corte no se note mucho y tal. Porque no sé cómo será el corte. Me han hecho un corte con este programa que estoy utilizando para grabar. Así que vamos a continuar, gente. El teléfono. Ya sabéis. El teléfono. Hay que contestar. A ver. Nosotros quedamos en este punto. A ver. L. Muy bien. Venga. Estamos intentando subir al monte Golgón. ¿Qué dice aquí? Aquí que dice. Millas de Golgón. Te arrepende Golgón. Vale. Necesito vida. Vida. Estos bloques. Claro. Si tienen bombas. Pero vida no hay, ¿no? Dame vida. Rupias también. Corazones no, ¿no? Si me tiro por aquí, luego no puedo subir. Así que voy a subir. Directamente. Sin pensarlo. Vale. Tenemos mamonazos de estos. Estos se matan con... Estos con el aire. Bueno. Da igual. Yo lo que quiero es... Toma, amigo. Dos hostias para ti. Eso es lo que quiero. Un corazón. Gracias. Bicho volador asqueroso. Y esta te la vas a comer. ¿De qué sí, macho? ¿De qué sí? Toma. Claro que sí que se la come. El que tiene hambre... Se come lo que sea. Hasta las piedras. Hasta las piedras. Coño, coño. Hostia, qué tramposos. Esta gente es muy tramposa. Toma, tramposo. Toma a mi rupia. Aquí tiene que haber algo. Tiene un corazón otra vez, tío. Otra vez. Otra corazón. Un corazón. Un corazón. Una bomba así. Toma, qué hostias ha llevado, tío. Tienes hambre, machote. ¿Alguna vida una cosa? Qué tonto, tío. Qué tonto. Y lo sabía, ¿eh? Un corazón maón. Tortuga del infierno. Gracias, gracias. Bueno, pues aquí tenemos que poner una bombita. Una cosa que no he dicho mientras pongo la bomba. Por aquí no podemos escalar, ¿eh? De momento no podemos escalar. Bien. Sonido. Como me gusta ese sonido. ¿Qué pone aquí? Atajo a la falda del monte. Vale. O sea, por ahí abajo vamos a la falda. Pero nosotros no queremos ir a la falda. Qué pesado este. No me des, ¿eh? Toma. Hombre. Pesado. Este es otro mercadero. A ver qué nos vende este. Este no lo recuerdo exactamente lo que nos vendía. Vamos a verlo. ¿Qué nos vende? ¡Rayos! Te venderé un anillo escalada si no me haces nada. Te servirá para escalar terraplenes. Son 40 rupias. Bueno, vamos a ver que sí, porque esto es necesario por huevos. Porque con este anillo de escalada podemos escalar esto que os he dicho que estaba a la mano derecha. ¿Puedes escalar paredes sin esfuerzos? Venga. Perfecto, gente. Item. Item que se activa automáticamente. No hace falta instalarlo ni nada. Esto ya podemos subir y bajar estos terraplenes. Así que perfecto, ¿eh? Por esta parte vamos muy bien. Bombas. Aquí solo dan bombas. Corazones no dan las piedras, ¿no? Coño. Vale. Esto hay que hacerlo más adelante. Os voy a quedar con la incertidumbre y con la intriga de qué es eso. Ya lo veréis. Más adelante tenéis que seguir la serie para descubrirlo. Yo cuando lo he descubierto también me quedé muy flipado. Muy sorprendido por el tema. Y me gustó muchísimo, ¿eh? Solo muchísimo, tío. Aquí no me ha salido absolutamente nada, tío. Mira. Una rupia. Para eso hago yo todo esto. De que mis suscriptores se merecen algo más. Una rupia. Se merecen otra. Otra rupia. Bueno, nosotros vamos para arriba. Por estas escaleras que veis. Me dan más rupias que me acabo de gastar 40, ¿eh? ¿Y ahora qué? Por aquí nada, tío. Por aquí no. ¿Ahora qué? Por aquí no, ¿no? Por aquí ya hemos estado. No hay nada más, ¿no? No me he quedado nada. Como te veis, ahora no recuerdo ni lo que había que hacer. ¡Ay, memoria de pez! ¡Pez queñines! ¿Me vas a dar aquí un corazón, por favor? No, las piedras no crían corazones. Pues voy a bajar por aquí. Porque ya que nos dejan aquí. A ver, tío. Si recuerdo qué es lo que tenía que hacer. Que no lo recuerdo. Ponte rojo, anda. Ponte rojo que tienes un salto aquí. ¿Qué hay aquí? Nada, no me interesa. ¿Qué tenía que hacer, tío? No lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. ¿Dónde había un sitio para escalar? Yo creo que lo va a ser aquí abajo, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Donde caen las piedras. Donde caen las piedras es... Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, corre! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, Madrid! ¡Eso me la comí enterita, tío! Prohibido de torar bombas. Todo lo que sea prohibido, hay que hacerlo. Todo lo que sea prohibido, hacerlo. O sea, me quedó un corazón solo, ¿eh? Perfecto. Una entrada. Y aquí, la primera vez que vine, me quedé bloqueado porque dije... Esta música es de hadas. Pero, ¿dónde está el hada? Tiramos la bomba. Tiramos una bomba dentro del estanque. Y aquí veis que aparece nuestra primera hada. Aquí la tenemos muy baba ya. Bienvenido a la fuente de los héroes. ¿Qué has lanzado? ¿Una bomba de oro o una bomba de plata? La de oro, la de plata... Ninguna de las dos, porque hemos tenido una bomba de mierda, normal y corriente. Ni de oro ni de plata. Normal. Eres sincero, así que te ayudaré en tu aventura. Y nos da... Has conseguido un saco de bombas grande. Podrás llevar más bombas contigo. Y se acabó. Ya está. Espero que tengas suerte. Porque ya sabéis que en los estanques, en la mayoría de las celdas, se puede lanzar objetos. Y en este ya tenemos... 30 bombas. Qué grande, qué grande. Sí, señor. Pero ya tenemos 30 bombas. Mira, voy a hacer un quiz safe aquí. Voy a hacer un quiz safe porque... Me van a... Me van a matar aquí. Me queda un corazón. Un corazón. Un corazón. ¿Y ahí qué hay? ¿Esto para qué vale esto? Tiene que haber algo, tío. Soy un puto bicho bomba de estos. ¡Eh, eh, eh! Por aquí, por aquí, por aquí. Más rápido a la derecha, a la izquierda. Vamos, 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 vamos. ¡Hostia, qué grande! Qué bueno eres. Madre que lo parió. Este me mata, tío. Me mata, me mata. Me mata, me mata. Dame un corazón, dame un corazón. Qué asco. Me mató, tío. La madre que lo parió. Cargo partida. Me la pela. Me la pela. Tú dame, no te preocupes. Aquí no hay nada. No hay nada. ¿Por qué podéis creer que mal voy, tío, de vida? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La manaca hay ahí arriba. Una manada de sinvergüenza que me quieren matar y me han matado. ¿Y esto de aquí? ¿Cómo llevo yo aquí? Ah, bajando. Bajando por aquella escalera que veo por ahí. Venga, rápido, 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 rápido. Muy bien. Voy a hacer un quiz safe aquí. Me van a fundir, seguro. ¿Corazón? Hostia. Hostia, ¿y este por qué es azul? Hostia, qué paliza, tío. Qué paliza, qué paliza ha mandado. Qué paliza, gente. Qué paliza ha mandado. ¿De qué vas tú? Toma. Un corazón, tío. Una rupia. Corazón, 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 corazón. Corazón ni leches, tío. Vamos, corazón. La madre de los palio. No podéis creer, tío. Me van a dar un corazón, tío. Me quedan dos toques o uno, uno. Bombas. Que no me des bombas, tío. Joder. Voy a bajar, eh. Voy a mirar por aquí primero. Sí, antes de lanzarme con ese champiñón para allá, para la derecha. Voy a bajar aquí a ver si aquí en esta gruta hay jarrones o algo. O como está metiendo una paliza. Hostia, no, 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 no. Coño, ¿este quién es? Hombre, mira, podemos probar suerte, tío, con las piedras. A ver si tengo... No tengo. No tengo verdes. Hermitaño Golgón. Vamos a hablar con él. ¿Has cambiado de idea? Sí, porque no tengo. Vamos a hablar con él. Nos da rupias. Soy el ermitaño del monte Golgón. Me gusta vivir solo y tranquilo. Eres un chico muy valiente si has llegado hasta aquí. Te mereces que te diga algo. Seguro que mientras calabas para llegar hasta aquí has visto un muro. Con unas marcas bastante extrañas. ¿Por qué no intentas usar una bomba? Ah, vale, vale, vale. Este nos dice lo de la hada. Lo que acabamos de hacer de conseguir el saco grande de... De bombas. Vais a ver un corazón. En serio, voy a mirar a ver dónde me dejan. No, guardad, no. Madre, que parió tu puta madre. Claro, y me dejan aquí abajo. Iros a la mierda. O sea, bueno, tengo chungo, ¿eh? Chungo, chungo, gente. Pues me voy a meter directamente aquí. Y mira, voy a dejar el vídeo aquí. Aquí lo vamos a dejar. Con nuestro amigo el ermitaño. Con un poquito de tranquilidad. Nos quedamos aquí con nuestro amigo el ermitaño que tiene más barba y más pelo que nadie en el mundo entero. Y poco más, gente. Voy a dejar aquí el capítulo. En el próximo entraremos en la mazmorra, por fin. Y conseguiremos, bueno, intentaremos conseguir el siguiente elemento. Que está aquí mismo, como veis. Está justamente ahí. Cogiendo el champiñón, pasamos al otro lado. Aquí arriba, pasamos al otro lado. Y luego simplemente bajar e introducernos a la mazmorra. Que ya llevamos tiempo aquí. Llevamos ya media horita, seguramente. Así que vamos a quedar aquí. Hemos conseguido nuestro anillo de escalada. Que está muy bien, la verdad. Está muy entretenido el tema. Pero complicado, ¿eh? Complicado con el tema de la vida. Y hemos conseguido nuestra botellita. La botella. Importante, ¿eh? Importante para continuar en este tema de la montaña, de la escalada. Muy importante. ¿Qué he hecho? Así. Así, sí, así. Pues aquí me quedo con mi colega. Mi colega El Barbas. Lo quedo aquí. Ya sabéis, dadle un like, un favorito, un compartir, por favor. Para que más gente disfrute de esta serie. Y se difunda el vídeo con todos nuestros amigos. Que serán mis amigos. Muchas gracias a todos. Abajo te les gustó en Twitter. Y nos vemos en el próximo capítulo de la edad de la celda de Miniscap. Un saludo y adiós.